En la Facultad de Ciencia y Tecnología somos una comunidad académica orientada a transformar el mundo. Pensamos en que nuestras carreras y nuestros profesionales pueden hacer un desarrollo y mejora de la sociedad. Para esto es fundamental la internacionalización. Todos nuestros estudiantes tienen la oportunidad de hacer un intercambio en un semestre de sus estudios. Ciencia, innovación y servicio a la sociedad. Bienvenidos a la Facultad de Ciencia y Tecnología.